Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Y amigos, amigas, desde Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y como siempre, amigos, trayéndoles las buenas noticias que vienen de parte de Dios, de la Virgen y del Espíritu Santo. Porque, amigo, amiga, usted dice, se acabó Pentecostés, pasó Pentecostés, ay no, y yo no he podido resolver mi situación. Y sigo con esta tristeza, y sigo con este problema. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Amigos, estamos más bien empezando. Empezando, qué hermoso, qué pasó con los discípulos después de Pentecostés. Se lanzaron, amigos, dejaron el miedo, dejaron las dudas, dejaron los temores. Y creyendo en ese Jesús resucitado, se lanzaron a decirle a toda la gente que Jesucristo estaba vivo. Entonces, ¿por qué usted se desanima? Porque usted ahora dice, mi problema sigue, ahora es más grande que antes. Amigos, el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y como Jesús. El Espíritu Santo está en su alma, en su vida, está en todo el universo. El Espíritu Santo solo espera que usted cuente con Él para ayudarle. Este lo hemos dicho muchas veces, pero a veces la tristeza quiere imponerse, amigos, sobre la alegría. A veces las dudas quieren imponerse sobre la confianza. Pues no, amigos, Dios es más grande. No le diga a Dios que usted tiene un problema muy grande. Dígale a su problema lo grande que es Dios. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, allí en el Nuevo Testamento, yo he empleado mucho esta palabra de Dios y la había dejado un poco, pero en estos días he escuchado a alguien que me transmitió vida a través de esta misma palabra. Gálatas, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Vamos a ver los regalos del Espíritu Santo. Alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de nosotros mismos. Palabra de Dios, si vivimos por el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, depongamos toda vanagloria, todo orgullo, toda pelea, dejemos de querer ser más que los demás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, amigos, lo que trae el Espíritu Santo todo es bueno, todo es bueno. Lo que trae el enemigo no es bueno, es malo. Son peleas, son celos, son divisiones, son ambiciones. Tristeza, amigos, el enemigo lo que quiere es distraernos, deprimirnos. ¿Por qué vamos a dejarnos guiar por el enemigo si tenemos un Dios que lo puede todo? Entonces, amigos, fíjense. Ustedes hasta copiaron en papelitos y les regalaron los dones, los frutos del Espíritu Santo. Pero usted salió con el papelito como triste también. No, amigos, ¿qué es lo que pasa, amigos? Que el Espíritu Santo no es de un solo día. El Espíritu Santo está siempre. Hay que iniciar o reiniciar. ¿Cuántas veces, amigos, yo mismo estoy retomando esa amistad con el Espíritu Santo? Cuando me voy sintiendo que me van decayendo las fuerzas, ¿qué hago? Vuelvo a buscar al gran amigo, al Espíritu Santo, que me está esperando para llenarme de paz, de alegría, para regalarme silencio, amigos. Es que yo me quedo asombrada de cómo he cambiado yo la manera de pedirle a Dios. He estado pidiendo, es silencio. Esto, ¿no? Comprensión de los demás. He estado pidiendo pureza, no solo para mí sola, para todos los hermanos del mundo que les está envolviendo una almofra de impureza, que parece que solo allí se encuentra alegría. No, amigos, esa alegría es pasajera. Esa alegría no viene de Dios. Entonces, ¿qué nos regala el Espíritu Santo? Alegría. Pero, ¿cómo hago si tengo este problema? No, amigos, tranquilos. Vamos a ir viendo y vamos a retomar. No vamos a dejar que, como cuando se sale de un retiro, amigos, vienen las personas contentas y después, como dicen, espere que llegue a mi casa, que retome mi situación. No, amigos, hay una cosa que les quiero decir. Es decir, el Espíritu Santo actúa en usted. Si usted reinicia, retoma esa amistad con Él, el Espíritu Santo actúa en usted sin que usted se dé cuenta. Es decir, sin que me voy a proponer saludar bien a mi esposa, al vecino, ¡ay, no lo logré! No, el Espíritu Santo lo hará por usted. ¿Y qué es lo que va a sentir usted? La alegría de esta unidad, de esta amistad con el Espíritu Santo. Así que, alégrese, busque en su Biblia, Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, busque el capítulo 5 y busque los versos 22 en adelante. Amén. Bueno, amigos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a detenernos, amigos oyentes. Es que hay tanta carrera. Yo cuando voy conduciendo, voy caminando y veo la gente corriendo. Los carros pasan rápido a ver si me puedo pasar el semáforo, si puedo adelantar al otro. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Que no confiamos en que Dios tiene el control de su vida, de su tiempo. Hay un tiempo santo y perfecto que es el de Dios. Y usted quiere ganarle al tiempo. Amigos, deténganse, por favor. Hay que callar, pero no para darle vueltas a lo mismo. A veces el enemigo nos encierra como en un circulito. Este es mi problema. Y voy y se lo cuento a aquella persona, a la otra, y me quejo. Y le digo a todos, amigos oyentes. Dios nos está esperando. El Espíritu Santo es silencioso. Es observador. Él le está esperando. Él le ama mucho. Él conoce lo valioso que es usted para Dios. Lo valiosa que es usted para Dios. ¿Por qué desperdicia su vida? ¿Por qué pasa tan mal el día? No, amigo o amiga. Jesús dijo, Tengo muchas cosas que decirles. Pero el Espíritu Santo se las dirá. Él les llevará a la verdad completa. ¿Y cuál es esa verdad? Su verdad, amigo o amiga. No a que el pecado no se preocupe. Dios no es como nosotros. Dios no nos trata según merecen nuestros pecados. sino la verdad suya, el porvenir lleno de esperanza. Que Dios le tiene la unidad en su familia. La prudencia. Pero se da cuenta, amigo. Es que todo se quiere. Yo me quedo asombrada de escuchar. Todo se quiere decir en el momento. Este, mire, es que aquel. Es que, amigos oyentes, que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer con Dios. Es decir, a callar. Voy a estar con Dios. Voy a escucharlo. Qué bonito, amigos. Ven, Espíritu Santo. Es que esto es una oración universal. Porque cuando yo rezo así, siento que me uno a todos los hermanos del mundo entero. Qué bonita es la unidad, amigos. Qué mala es la división. División. Divididos del compañero de trabajo, del compañero de misión, del... No, amigos. Divididos del esposo, de la esposa, guardando por dentro algo que les... que el enemigo les ayuda a aumentar cada día. Qué importante es arreglarse pronto, amigos. Pronto arreglarse con los demás. Es decir, no estar separados porque el enemigo se encarga de hacer crecer, aumenta esa separación. Entonces, los regalos, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué no recibir estos regalos del Espíritu Santo? Alegría. Pero, ¿cómo la recibe usted? Callando. Permaneciendo con Jesús. Con Dios. Viendo que usted es muy valioso, muy valiosa para Dios y también para los demás. Y que los demás son muy valiosos para Dios. Igual que usted. Igual que yo. También, amigos, siendo comprensivos, cuando uno calla, amigo, y cuando uno se va dando cuenta que yo tengo este defecto también, y Dios como me ama, me voy dando cuenta que el otro también es amado por Dios y que a lo mejor la otra persona quiere salir de su defecto, de lo que sea, pero no ha podido. Y que Dios está contando conmigo para ayudar a esa persona y que esa persona se levantará y a lo mejor será una ayuda espiritual también, moral, familiar para mí. Hoy, amigos, Dios es alegría. Lo que tiene Dios son regalos, pero a veces, bueno, en este momento voy a recordar un ejemplo, que una vez salió en los medios de comunicación en el mundo, pero no es algo malo, pero fue algo sencillo, pero que fue en Suiza, amigos, sí, ya lo recuerdo, en Suiza, un carro atropelló por allá en una aldea a una, a una, ¿cómo se llama? A una águila maravillosa, un animal que anda en las alturas y lo atropelló un automóvil en una aldea en Suiza. Eso, pues, fue como una noticia. ¿Qué hacía ese águila? Allí en una carretera. ¿Qué hacía en el piso? Un águila. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba picoteando un animal muerto que había allí. El águila se bajó de allá con esa vista que tienen las águilas y llegó a picotear un animal muerto allí en una carretera. ¿Y qué pasó? Venía un automóvil y el águila ni siquiera se quitó. No se desprendió del animal muerto y el carro no pudo parar y mató al águila. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que nosotros somos águilas, que Dios nos ha creado, que somos seres, que somos imagen de Dios. Pero a veces estamos pegados, pegada, pegado allí. ¿A qué? A un resentimiento, a un comentario negativo que lo estoy compartiendo y diciéndole a todos, mire, esto y esta persona, amigo, amiga, usted es un águila, santa, levante el vuelo, busque Gálatas capítulo 5 y tome esos regalos, pero para eso permanezca con Dios. Empiece a callar hoy, así sea cinco minutos. Calle, pero vamos, continuamos el programa, pero vamos a buscar el silencio para escuchar a Dios a través del Espíritu Santo, porque ahora es que estamos empezando, amigos. Ahora es que estamos empezando la misión, primero, de ser felices nosotros para poder ayudar a levantar a los demás. Amén. Bueno, amigos, amigas, y usted quiere todos estos regalos del Espíritu Santo, alegría, paz, comprensión de los demás, bondad, humildad, dominio de usted mismo, de usted misma. Gálatas capítulo 5 Nuevo Testamento versos 22 y siguientes. Pues, amigo, amiga, empiece a buscar ese regalo con guarde silencio. Guarde silencio. Invite al Espíritu Santo. Invítelo allí. Quédese en silencio, amigo, amiga, porque mire, qué importante es este regalo del dominio de sí mismo. Qué importante, amigos. Yo personalmente estoy trabajando sobre eso en mi vida. dominio, amigos, ¿para qué? ¿Qué quiere decir eso? Voy a aprender a no decir todo, a no hablar negativo. Voy a aprender a no ser tan desordenado, desordenada. Voy a aprender a hablar siempre positivo, como dice la palabra. no salga de ustedes ni una palabra negativa, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien lo escucha. la palabra justa, oportuna, que hace bien a quien lo escucha. ¿Quiero decir algo? Señor, ¿esto hará bien? ¿O va a causar disgusto, comentarios, algarabía, tristeza? Jesús, ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Tú dirías esto? ¿Tú reclamarías esto? A veces, amigos, todo el día se lo vas a reclamando. Usted, que mire, regañando, corrigiendo, amigos. ¿Por qué vivir así? Bueno, amigos, entonces, el Espíritu Santo nos va regalando dominio de nosotros mismos. Pero no es para mandar, justamente es para callar y para dejar que otros actúen y no ser yo siempre el primero, la primera, el mejor, ¿cómo voy compitiendo? Amigos, ¿saben qué? A mí me llama mucho la atención. Jesús, nadie, perdón, nadie rivalizaba con Jesús. ¿Quién rivalizó con Jesús? Nadie. ¿Saben por qué? Porque Jesús no hacía las cosas para rivalizar con nadie. Nadie rivalizó ni compitió con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca hizo algo para competir, para figurar, para quedar como el primero, como el mejor. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo nos toma el enemigo y nos encierra en un circulito y de allí vienen los disgustos y los comentarios y las tristezas, amigos? No, hay que ir disminuyendo. Nosotros debemos disminuir para que Cristo crezca. eso nos lo muestra el Espíritu Santo cuando callamos, cuando callamos, porque el Espíritu Santo es humilde, callado, sencillo, es el mismo Espíritu de Jesús resucitado. Entonces, amigos, vamos a empezar a callar pronunciando palabras siempre de consuelo, de alegría, de esperanza. ¿Ve? ¿De dónde salen esas palabras? De lo que usted está viviendo, de lo que yo estoy viviendo, de lo que observo y acojo en silencio y cuando me quito yo de protagonista. Amigos, cuando uno se quita del lugar del protagonismo, empieza a fijarse en los demás y en estos días escuchaba una predicación donde decía la persona que está llena de Espíritu Santo es la persona que se fija en los demás para ayudar. Y yo dije, conchale, ¿verdad? Porque es que a veces uno está pendiente de uno mismo y de mi problema y de mi situación y no me doy cuenta, sin maldad, no me doy cuenta de los demás. Y esta persona que hablaba dije yo, ¿verdad? Qué hermoso, amigos, qué hermoso es. Por eso, quitar la mirada de nosotros mismos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios dentro de nosotros mismos. Apreciar a Dios dentro de nosotros y, ¿saben qué? Y verlo en el hermano, en la hermana, en el que pelea, en el que está mal, en el que se pasa el semáforo cuando alguien se pasa el semáforo. Digo, Señor, bendícelo porque no sé qué le está sucediendo. Pero entonces es detenernos, no en el semáforo, amigos, en la vida. Qué lindo que a partir de hoy usted se detenga, yo también. Y empecemos a orar al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, no para usted solo, para usted sola. Llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor y alguien que esté triste, que esté mal. Amigos, nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, colaborar en la transformación, en la sanidad propia de la familia, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero. Amén. Radio Natividad Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Bueno, amigos, vamos a ir terminando, vamos a orar. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, amigos? Bueno, Dios quiere partir hoy su historia, empezar una vida nueva, hoy, amigo, hoy. El Espíritu Santo, yo tengo tantas cosas, a veces quisiera decir tantas cosas, pero cada uno, el Espíritu Santo le va a ir guiando a cada uno. Es mejor así. El Espíritu Santo le va a ir guiando a cada uno de ustedes. Pero, ¿cómo? Con la ayuda de la palabra de Dios. Les voy a decir, cuando yo alguna vez así me siento como desanimada, enseguida me llega la palabra. Cuando estoy haciendo un favor así como brava, que no se nota, que es decir, nadie sabe que estoy un poco molesta, pero Dios sí me dice, no acompañes, Fanny, tus favores con palabras amargas. Los míos son pensamientos, disgustos. Se dan cuenta, amigos, cuando uno va leyendo la palabra, esa palabra se va haciendo personal y Dios le habla en el momento. Levántate. Fíjense, Isaías, capítulo 60, esa palabra me sirve muchísimo a mí. Levántate y brilla porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti. y aunque las tinieblas cubran la tierra, aunque haya este problema el otro, aunque haya esta noticia la otra, sobre ti, sobre usted, amaneció la gloria de Dios. Uy, amigos, profeta Isaías, capítulo 60. ¿Cómo amaneció usted? Quizás desanimado, desanimada. Bueno, Dios le dice, levántate de tu tristeza, de tu desánimo, de tu duda, de tu desconfianza y brilla, sonríe, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, aunque te digan este país no sirve, esto no funciona, no vas a prosperar, todo lo negativo, amigos. Aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti, sobre usted, papá, mamá, joven, sobre ti, sobre usted, quien quiera que sea a lo mejor un misionero, un elegido, un llamado, un ministro, sobre ti, apareció, amaneció, la gloria de Dios. Sienta la gloria de Dios sobre usted. Deje la mirada, deje de mirar tanto hacia afuera, hacia los demás, mírelos, pero para ayudarles, para tener misericordia, no más para criticarles, ni para corregirles a veces en los hogares puras correcciones, amigo, quita eso de ahí, ponga esto allá, amigos, callemos, dediquémonos a orar, claro, a trabajar también, pero tengamos el momento de oración, de palabra de Dios, por donde voy a empezar a leer la palabra Evangelio de San Marcos. Lea, amigo, pida la ayuda al Espíritu Santo y lea, combínenlo con los proverbios, con el libro del Eclesiástico, con el libro de la sabiduría, del Antiguo Testamento, y su vida será transformada, desde ahora hasta la eternidad. ¿Por qué pasar mal por esta vida? Amigos, no puede ser, ¿por qué sufrir tanto aquí? Si somos hijos del Rey de Reyes. Digámosle al Padre, porque muchas veces lo que hacemos es nuestra propia voluntad, por eso es que estamos mal, digamos como Jesús, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si usted está en un sitio donde puede levantar sus manos, dígale, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si usted no puede levantar sus manos ni abrir sus labios mentalmente donde esté, y que esta sea su oración para hoy y para varios días. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero no con rabia, amigo, no, ¿qué más? No, no, no. Amigo, amiga, vamos cediendo a la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! Y con el Espíritu Santo, que le está esperando, dice que él gime, él llora cuando ve que usted va por este camino, que usted provoca un disgusto, que usted está reclamando, que la otra persona se siente mal, que ya no puede más, porque usted cada rato le oprime. El Espíritu Santo gime por usted y por la otra persona, porque usted está sufriendo y la otra persona también. Entonces, amigos, vamos, escuchemos al Padre Dios en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, que nos dice, levántate y brilla, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios apareció, amaneció sobre ti, y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. Profeta Isaías, capítulo 60, Antiguo Testamento, Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra y proyecte ese amigo o amiga hacia su familia, hacia nuestro estado Táchira, hacia Venezuela, hacia todos los países del mundo. Podemos ayudar a transformar el mundo unidos, unidos, amigos, dejando de estar encerrados en nosotros mismos. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Gracias, Padre celestial, por este encuentro maravilloso, por habernos recordado los regalos del Espíritu Santo. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, te decimos que queremos permanecer en ti. Danos la gracia a través de tu Espíritu Santo, de guardar momentos de silencio, de empezar a callar, de mirar, para mirar a los demás con misericordia. Cierra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios a toda palabra negativa, borra todo aquello que hemos dicho, que nos ha causado tristeza y dolor y con lo que le hemos causado tristeza y dolor a los demás. Danos hoy, Señor, pensamientos nuevos, como los de Jesús, palabras nuevas, puras, positivas, llenas de esperanza, como las de Jesús. Danos actitudes santas, como las de Jesús. Borra, Señor, para siempre el pasado y que tu gloria, Señor, permanezca a ti, que tu gloria permanezca sobre mí durante el día, durante la noche, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mis hermanos, sobre todos los hermanos que vea hoy, sobre todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero. Bendito sea, Señor, que tu gloria permanezca sobre nosotros para siempre y dígale, aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Amén, amén y amén. Amén.